¿Sabías que Acervia al fin está prohibida en México? Porque aquí te lo voy a contar Esta película está catalogada como cine go, violencia extrema, tortura ¿Por qué? ¿De qué trata? Resulta que Milos es un actor retirado de la industria del cine para adultos Ahora ya lleva una vida normal que de la nada parece una ex colega Que le ofrece hacer una película de arte Él al escuchar la suma de dinero que le ofrece acepta sin pensarlo Pero sorpresa que se va a llevar cuando se dé cuenta que es lo que tiene que grabar Que de acuerdo con los críticos de México Son escenas perturbadoras para el ser humano Así que esta película se prohibió en varios países, entre ellos México Y es muy difícil encontrarla por internet ¿Te atreverías a verla si es que la encuentras? No olvides seguirme si te gustan este tipo de datos curiosos sobre el cine